preparación y deseo es lo que te va a conseguir ese título nada más ahora bien el deseo es muy importante si lo es pero si estás preparado para ganar entonces será mejor que estés preparado a fallar si lanzas dos hombres en el ring a luchar hasta la muerte quién gana si el tipo con el mayor deseo a ganar pero si ambos tienen el deseo a ganar entonces es el tipo que se ha preparado más para la batalla el tipo que entrenó duro quien sacrifica más quien lo desea más ese es el tipo que gana él va a ganar en cada momento porque él tiene más en su casillero él puede ir una ronda más él puede tomar un golpe más él puede levantarse una vez más ahora no me malinterpreten él necesita tener el corazón para seguir adelante el coraje para hacer las cosas que ocurran cuando no parece haber ninguna posibilidad de que ocurra nada pero no hay nada como preparación mixta con deseos nada sabías cuando nace un bebé jirafa la madre jirafa da la luz de pies entonces la primera cosa que sucede a un recién nacido bebé jirafa es una enorme caída de dos metros qué manera de entrar en el mundo sin abrazos amorosos ni sonrisas sólo una caída gigante y viene lo peor cuando el pobre jirafa bebé sacude el shock inicial y trata de ponerse de pie sobre sus cuatro patas se podría pensar que la madre podría tratar de ayudar a su pequeño bebé no no esta vez la madre entonces procede a patear las piernas del pequeño bebé enviándole hacia el suelo el bimbé intenta de nuevo y de nuevo la madre tira las piernas del bebé hacia afuera tirándole al suelo nuevamente este proceso se repite una y otra vez hasta que el recién nacido jirafa esté tan agotado que ni siquiera puede ponerse de pies en ese momento la madre tira sus piernas nuevamente forzando la que se ponga de pies ahora ustedes podrían pensar que la madre es horrible o una excepción no esto sucede con todos los bebés jirafas recién nacidos y por qué porque la madre prepara a su bebé a que sobreviva depredadores en su hábitat natural la primera elección del bebé con segundos recién nacidos tratando de entrar este mundo es vuelve a pararte estar preparado ahora estoy diciendo para alcanzar cualquier nivel de éxito en tu vida a veces vas a tener que volver a levantarte después de sufrir muchas reversas y todo el tiempo vas a tener que estar preparado ahora me gustaría conseguir una madre jirafa así ella puedes patear les y darle una o dos lecciones acerca de preparación y supervivencia pero no puedo pero lo que puedo hacer es conseguir a alguien con más fuerza tú puedo dejar en tus manos prepárate para el éxito prepárate para ganar si te derriba no solo te levantes levántate más fuerte que antes levántate más decisivo que antes ten el deseo y el corazón para seguir todo lo que deseas en tu vida todo no dejes piedras sin mover nada y completa la mitad de corazón tú no tienes mitad de corazón dale todo tu corazón 100% de tu fuerza del valor y la aplicación has trabajar a todos cualquier persona que dice que no puedes hacerlo demuestra les que están equivocados adiós